La huelga que mantienen los abogados de turno de oficio desde el pasado 21 de noviembre alcanza un nuevo hito después de que el juzgado de instrucción número 2 de Urense haya advertido a los letrados que le secunden que deben asistir a los procedimientos marcados y si no lo hacen en las fechas establecidas podrían enfrentarse a sanciones. Así lo asegura el Colegio de Abogados de Urense, donde tomaba la decisión de no sustituir a quienes estén secundando la protesta, al contrario de lo que sucede en otras provincias como a Coruña, y en contra también de lo que se les pedía desde las instancias judiciales. De fondo subyace un conflicto de intereses porque el Gobierno rechaza el derecho a la huelga en el turno de oficio al carecer de una relación laboral, estatuaria o funcional con el Ministerio de Justicia. Los colegios son subvencionados por la prestación de un servicio que el profesional percibe como una indemnización. Al mismo tiempo, por este motivo y por ser trabajadores por cuenta ajena, no pueden constituir sindicatos. Sin embargo, en 2021 nació el Sindicato de Abogados Venia, ante lo que consideraban un desamparo por parte de los colegios. Venia es el convocante de esta huelga, que comenzaba a finales de 2023 y que genera aplazamientos cada vez que un abogado de turno de oficio no se presenta. En Urense el turno de oficio implica más de 300 letrados, que llevan en huelga indefinida desde el pasado mes de noviembre. Además de haber reconocido sus derechos a asociarse y protestar, reclaman una actualización en los honorarios de la justicia gratuita.